Hola a las princesas y bienvenidas de nuevo al canal, damos por inaugurada esta sección de Halloween que tanto amo. Este año no voy a tener tantos videos como en otros años pasados, pero este es un tutorial que recreé el primer año, me gustó bastante, me parece muy sanguinaria la cara desbaratada. Son ingredientes que pueden encontrar varios en su casa, algunos otros no, pero sin embargo el efecto medular o lo principal si lo tienen en casa, yo lo sé que sí. Así es que si les gusta regalenme un like, pero antes de comenzar por favor piquenla ahí abajo donde dice suscribirse. Bueno princesas, vamos a comenzar con esta mezcla que es glicerina con grenetina y base de maquillaje, puede ser polvo y líquida, yo puse ambas. Aquí vamos a ir poniendo capa por capa, la clave de todo esto es la consistencia. La primera capa yo se la di y estaba como más líquida, porque precisamente lo que quería era que pegara muy bien en la piel, no necesité ninguna clase de pegamento tal cual, nada más sí ser muy muy paciente porque empieza primero muy líquida y después empieza a poner más grumosa hasta llegar a la consistencia deseada. Básicamente aquí ustedes tendrán que ver, no me cayó nada en mi ojo, pero sí les sugiero que tengan mucho cuidado. Las capas se van a ir dando y dejen una capa, entre una capa y otra, unos 5 minutos para que empiece como digamos lo así a secar. No tarda mucho en secar, tengo que decirles que el proceso total de secado fue de unos 15 o 20 minutos. Yo le di tiempo para que a la hora de pintarlo no se me desprendiera, pero aquí pueden observar precisamente como esta capa ya está grumosa. Aquí ustedes le van a dar la textura que ustedes quieran. Recuerden que aquí yo le estoy dando un aspecto de destrucción, como si la carne estuviera viva. Y la verdad es que me disfruté muchísimo este procedimiento. Como les digo, hace dos años cuando empecé en el canal, fue de los primeros que hice, lo disfruté y me encanta lo sanguinario, o sea, entonces por eso dije, yo tengo que volver a hacerlo sin duda alguna. Entonces fue como un, no sé, un 2.0 o algo así. Obviamente lo que sí quité fue mi pestaña postiza porque sí se corría el riesgo. Por si tienen dudas, no, mi ceja está en perfecto estado, no me quito ovellitos ni nada por el estilo. Por eso es que es tan importante este efecto, porque realmente este efecto con pinturita cualquiera y es un súper efecto. No necesitas látex costoso. Estos ingredientes los puedes tener en tu casa y si no, o sea, un polvito para gelatina sin color y sin sabor. O si tú te lo quieres comer, pues si vingues que sea de sabor, no se crean. O sea, les digo por qué no, porque le vamos a poner glicerina. La glicerina la venden en la farmacia, es muy económica y tu polvo de maquillaje, o sea, hello. Obviamente si ustedes se fijan, ya ahorita ya está empezando a secar. Entonces ya cuando empiece a secar ya nos da la pauta y también puse un poco en mi cuello, en mi boca para cerrarla, para dar ese efecto así como que si estuviera quemada. Después con las Body and Face del Corporativo Maravilla. Híjole, estas cosas son lo más maravilloso del mundo. Pueden irse directamente a su Instagram o a su página de Facebook. Ahí creo que tienen las ventas de estas como acuarelas especiales, son lo máximo. Aquí primero yo empecé pintando todo rojo y acuérdense aquí que le vamos a ir dando textura de todo un poco. Utilice tres colores, rojo, blanco y negro. Primero me fui con el rojo porque obviamente pues quería que fuera muy sanguinario, pero ustedes van a empezar a ver. Estas les sugiero que las utilicen con una brocha de plástico sintética y lo vayan trabajando poco a poco. Tengo que decirles que es fácil trabajarlas, es fácil limpiarlas y pues la verdad es que te ayudan a trabajar muy bien. Puse también en mi ojo obviamente porque lo que quería era darle profundidad. Y bueno, una vez que ya di el rojo, vamos a poner un poco de negro igual con una brochita. Esta brochita es un poquito más pequeña, con esta vamos a ir dándole un poquito de profundidad y textura. El negro no lo puse en toda, toda la cara como el rojo, solamente a pedacitos. Donde trataba de tallar más en las partes con más bordo para darle precisamente profundidad. Acuérdense que estos trabajos son de luz y sombra. Entonces básicamente de esto va a consistir. Me encantan estos trabajos. Así se los puedo decir que me puedo pasar todo el día haciéndolos. Después vamos a poner el blanco y con el blanco le vamos igual a dar pasadas con la brocha y básicamente con el blanco sí como que lo esparzo un poquito más porque lo que quiero es modificar un poquito más los colores. Va a empezar a quedar morado y eso es lo que quiero, que también se vea como morete. Aquí recuerden que con la esponja y todo le van a ir dando. Después van a necesitar más tarde un quesito para volverle a dar la textura, pero esa mezcla de los colores es la que nos va a dar ese efecto como en partes de textura moratada. Eso es básicamente. Como les digo, necesitan nada más esas tres pinturitas. Si ustedes no consiguen las Body and Face del Corporativo Maravilla, no se preocupen porque igual en esta época venden muchísimas pinturas. El chiste es que ustedes lo puedan recrear de esa manera. Si se fijan, aquí sí mezclé el blanco y se volvió a modificar el tono. Básicamente todo el rojo se convirtió en morado y hay pedacitos en los que se ve negro, pero no se ve todo rojo. Después regreso con mi brocha donde tomé el rojo y voy sobre secciones poco a poco. En unas partes lo pongo el rojo más intenso, en otras partes pongo el rojo más diluido, por así decirlo. Eso nos va a dar la pauta a un buen trabajo. Básicamente esto de los efectos especiales sí es tardadito, pero la verdad es que cuando logras el efecto deseado no te arrepientes en lo más mínimo. Yo les puedo decir tengan mucha, mucha, mucha paciencia, por favor, porque esto nos va a dar todo el efecto que queremos. Ay, es que vean, o sea, yo veo qué pasa y que voy mezclando los colores y esto es lo que me da. Esto primero es como el efecto especial. Después vamos a pulir un poquito más con el trabajo, con el quesito, que les digo, porque el quesito vamos a tomar de a poquito, vamos a encimar. Sobre todo vamos a difuminar esas áreas en donde queda como más burdo el trabajo. Por ejemplo, en la frente, donde comienza la nariz, todo ese, donde estoy tomando ahorita mi brocha, con el quesito lo que va a hacer es difuminar precisamente. Entonces ustedes digamos que ahí tienen que ser mucha paciencia. Nada que no puedan hacer, la verdad. Y aquí, por ejemplo, ya voy a empezar con ese precisamente el tan llamado quesito a toquecitos blanco primero. Si se fijan, no estoy dando demasiado, porque el blanco nada más nos va a dar un poquitito de luz y me va a difuminar en partes los colores intensos. Si ustedes empiezan a observar, hay partes ya moradas, hay partes rojas, hay partes oscuritas. Le di mucha profundidad con negro en lo que viene siendo la parte de mi ojera. Ahí sí. También en el cuello, yo les recomiendo que se pongan una servilleta y que usen una ropa que ya no vayan a usar, porque digo, las body and face no pintan, pero la sangre falsa que vamos a poner, sí. Entonces si ustedes se fijan, aquí yo empiezo con mi quesito a dar esa textura. Aquí, como les digo, es estar mezclando, mezclando, mezclando. Aquí es el trabajo que yo les decía, pulir un poquito. De hecho, pongo hasta en mi oreja, ¿eh? Ya al final yo era así como de, ay Dios, ¿por qué puse en mi oreja? Es fácil de lavarlas, porque como es acuarela, se limpia literal con agua. Aquí estoy poniendo el negro y si se fijan, también por áreas. Se empieza a mezclar con los otros colores y nos sigue dando ese efecto amoratado. Básicamente aquí tienen que trabajar mucho la cuestión de, van mil veces que digo paciencia, pero cinco mil quinientas veces. Paciencia. Si se fijan como cada vez que paso el quesito nos da otro toque diferente. En la frente lo trabajo súper bien. De hecho, se me llenó el cabello de gelatina, que es fácil de quitar. Ahí está. Ese efecto quiero que den, porque precisamente eso va a ser súper importante. La ojera, el golpe, la profundidad. Esa clase de detallitos son los que hacen un trabajo mucho más pulido. Ahí está, negro. Con el quesito por varios lados voy mezclando. Por un lado tomo negro, por otro lado tomo blanco, por otro lado tomo rojo. En el cuello me quedaron como cicatrices que ni siquiera las planee, tengo que decirles. Me gustó mucho como quedó en el cuello. Fue un efecto de color, de degradado, hasta de la misma gelatina fue impecable, tal cual. Vean, mi oreja, como les decía, para que sea todo el look completo. Entonces, pues básicamente princesas, después de eso, con las sangres falsas de Julia Sánchez, esta es la 3D, que es como coagulada y también pongo líquida y básicamente eso es todo. Si ustedes hacen la recreación, por favor etiquétanme y mándanme las fotos. Regálenme un like, me ayudan mucho si compartan este video. Así es que les mando muchos besitos y espero les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!